Barcelona Bueno, pues como si habéis visto la anterior entrevista pues normalmente yo hago un formato online pero también yo creo que está bien este tipo de formato así pues más más cercano, tenemos agua, no tenemos cerveza en esta ocasión, pero bueno Yo no me gusta la cerveza, no sé si lo sabías Yo creo, sí, que te había oído que no bebés alcohol Si quieres luego pues también podemos hablar Un cacaulat si me quieres traer Bueno, ok Bueno, pues a lo largo de esta entrevista o diálogo pues vamos a ir tocando varios temas Yo no soy una persona que se ha hecho muy famosa a lo largo de este último año, me gustó como mínimo en internet y me gustará hablar de esto, yo creo que te entrevisté a tú a ti sería como el mayo pasado o algo así no me acuerdo exactamente Y has cambiado has evolucionado mucho, tus números son muy superiores Así que si te parece pudiéramos empezar por aquí Yo cuando te entrevisté y hacía un año que estabas en Youtube casi, no habías tenido casi notoriedad por ahí has seguido persistiendo y al final pues parece que ha dado sus frutos Un poco, si quieres, comentemos esto de por qué has seguido ahí picando piedra y esta sería la parte 1 de la pregunta y la 2 es si estás sorprendido de la respuesta de la audiencia Vale, estoy sorprendido de qué es lo que funcionó O sea, yo decidí meterme en Youtube como ya última última oportunidad que me daba a mí para hacer lo que me gustaba Vale, porque yo me he metido en Youtube porque básicamente los medios de comunicación me decían que no querían lo que yo hacía O sea, yo hacía documentales etcétera y también proyectos de ficción sobre todo documental y cuando iba a los medios de comunicación a ofrecerles lo que yo hacía me decían, no, esto no nos interesa pero de repente el documental que ofrecía resulta que lo ven más de 10 millones de personas resulta que va a museos de Estados Unidos superimportantes yo pensaba, algo hago bien pero por alguna razón no ven ese talento los medios de comunicación y no lo entendía entonces fue como, bueno ¿se puede hablar mal aquí? Bueno, sí a tomar viento desmanetecerán el vídeo y ya está que es raro, ¿no? en Youtube a tomar viento los medios de comunicación y me montó mi Youtube pero al inicio yo lo hice muy friendly o sea, yo era un Youtuber de viajes yo lo que yo hacía vídeos de viajes iba por Asia, etc y eso no daba nada e hice un estudio de a ver qué Youtubers de viajes funcionaban qué es lo que funcionaba y me di cuenta que había muchos Youtubers de viajes que era un mercado que no funcionaba que eran muy pocos los que conseguían destacar y yo era novato en este Youtube no conocía exactamente los lenguajes porque cada medio tiene un lenguaje diferente esto es la misma manera que se pone a hacer un programa de noticias noticiero pues no te pones a hacer no lo presentas como si fuera el hormiguero o sea, hablan diferente, etc. Youtube también tiene sus lenguajes tiene una forma muy concreta yo lo estudiaba a ver cómo se puede hacer para conseguir destacar y poder ganar dinero haciendo lo que a mí me gusta que era lo que yo quería hacer lo que a mí me gusta ganar dinero haciendo lo que me gusta y que nadie me mande entonces de repente yo tenía mucho miedo a decir cosas polémicas a hablar de cosas polémicas en plan pues el caso de la manada cuando se expuso el caso de la manada y yo ya en mi vida personal sí que hablo de estas cosas y por eso me he llevado a muchos problemas porque la mayoría de mis amigos eran porque ya me he apartado pero eran personas de lo políticamente correcto buenistas que cuando sacabas temas polémicos era como no discutamos ahora esto tenemos que hablar vamos a divertirnos y lo vean como algo negativo el debate como debería ser algo súper sano entonces cuando de repente digo venga voy a hacer un vídeo diciendo lo que creo lo que he analizado lo que me he informado porque yo cada día por la mañana me informaba me levantaba y como que era algo parte de mí y nunca le sacaba provecho a esta parte de consumo de noticias de información y de repente un día dije venga voy a probar de hacer un vídeo en vez de viajes un vídeo donde yo opine sobre lo que he visto que veo que nadie lo dice y ahí fue lo que hizo que cambiara que pasara de tener dos mil seguidores suscriptores a repente que empieza a llegar pues diez mil de repente en menos de un mes diez mil siguiente mes diez mil más y fue a través de un vídeo que es la manada el vídeo de la manada donde analizaba la sentencia del juez que decía que estén que proceder yo creo que te conocí de hecho a través de este vídeo que el típico te aparece como recomendado seguro ese fue el vídeo que hizo que cambiara todo y que yo dijera ah vale que se puede hablar de esto y que a mí lo que me habían contado contado hasta ahora incluso en mi familia que éramos de pueblo y en el pueblo es como cuidado que dicen los demás etcétera fue como ah coño que no que sí que puedo hablarlo y que sí que me juego un montón me insultan y tal pero no pasa nada esto son palabras y además puedo hacer dinero o sea puedo ganar dinero de hablar de cosas que me interesan y los puedo invertir en documentales pero lo curioso es que parece que has tenido cierta fama hablando de lo que no podías hablar en el ámbito privado tal cual pero poniéndolo en público tal cual pero esto da que pensar un poco ¿no? un montón da que pensar lógicamente hace poco tuve un amigo de toda la vida me llamó me dijo nos vemos hacía mucho que no nos veíamos y me dice estoy quedando contigo me siento como si fuera mi exnovia ¿no? ¿en serio? yo no había cambiado para mí era mi amigo de toda la vida y que no sé él piensa lo que le da la gana realmente yo no sé qué piensa él porque nunca se expresa es como no quiero quedar bien con todo el mundo ¿no? y claro y era me decía cuando él me decía que el entorno se le acercaban a él en vez de a mí a decirle ¿qué le pasa a Joan? ¿qué le pasa? está muy radical ya yo le decía qué curioso que te lo digan a ti no me lo digan a mí ¿no? y él decía no él sabrá lo que hace es inteligente pero él sabrá como dándole la razón como bueno ya sabrá dónde se mete ¿no? ya y es como ostras es un problema esto o sea no puede ser que porque alguien se exprese y dé una opinión además analizada argumentada se vea como alguien radical como que traerá problemas y es verdad que trae problemas o sea es verdad porque luego te insultan te reconocen y a lo mejor no te dejan ir a según qué sitio etcétera hace poco me llamaron para una posible campaña de gente que o sea es una publicidad para Yoigo bueno no sé si puedo decirlo sí no pasa nada Yoigo una publicidad para Yoigo que están haciendo unas movidas o sea unos mini documentales para dar a conocer emprendedores que hacen cosas sociales y me llamó una periodista que trabaja en esto porque busca historias y me decía mira hemos visto lo de buscando historias documentales que haces que están muy bien nos gustaría contar tu historia dentro de esta campaña y yo le dije me encantaría pero que sepas que cuando vayas a presentar la historia investigues sobre mí te dirán cosas que claro vas a ver que voy contra el feminismo actual voy contra la independencia pero sobre todo el feminismo actual y he visto que dentro de la campaña que estáis haciendo ponéis historias feministas o sea entiendo que te guste porque le gustaban mucho las historias que había hecho le encantaba pero claro ella dice no me da igual yo lo voy a presentar igualmente con todo esto y tal pero yo entiendo que Yoigo o quien sea que esté detrás dirá mira no me metas en problemas entonces lógicamente hablar de estas cosas desgraciadamente es como que si tú dices algo contra el feminismo te afecta en todos los otros sectores incluso hablar de la independencia a mí me afectó que no me dejaran trabajar en un trabajo sobre vídeos de viajes o sea donde yo explicaba cómo se hacían vídeos de viajes pues se ve que llegaban mails diciendo que yo era franquista porque yo había expresado que ya no era independentista y tal y pues luego los independentistas estos radicales a meter mierda claro todo esto sí que afecta y eso es preocupante si además te afecta en la vida personal como me pasó a mí es como wow pues sí que da reflexionar pero sobre todo da reflexionar que alguien que en la vida privada no puede hablar de esto en la vida persona en la vida pública cuando hable llegue a tener fama incluso ganar dinero ¿no? es como contradictorio donde pones la balanza sea como sea la nota positiva puede ser que en realidad sí que hay un mercado para esto tú tienes 100.000 más 100.000 3 100.000 perdón 100.000 suscriptores es decir que a pesar es decir que a pesar de esta neocensura podríamos llamarle que parece que hay sí que hay individuos y personas ¿no? que cada uno en su casa o con el en el e-box o lo que sea pues le gusta y le y le escucha te veo un poco negativo como mínimo la nota positiva es que tienes apoyo yo estoy o sea yo estoy súper contento y no es negativo o sea solo expreso la realidad que he encontrado entonces la realidad que hay es negativa per se pero yo estoy súper bien o sea él me decía mi amigo me decía pero te sale a cuenta y le decía mira gracias al canal de youtube con lo que estoy contando me escriben alumnos que están le están haciendo bullying y me dicen gracias porque nos das voz de veras sí entonces claro digo ya solo con esto por supuesto que me sale a cuenta como o sea prefiero esto prefiero que me insultéis que os apartéis de mí porque me decís radical etcétera mientras yo como mínimo sé que estoy ayudando a niños que se están haciendo bullying porque niños que dicen que en medio de la clase en un debate sobre feminismo expresan sus ideas o en un debate sobre independencia expresan sus ideas y el resto y la profesora incluida les llaman fachas entonces claro eso y yo he visto o sea a mí además es una cosa que me toca porque yo de pequeño sé lo que es ir contra corriente decir lo que los otros no o sea decir cosas que los otros no quieren aceptar y tampoco las quieren argumentar sé lo que es sé lo que es que te vaya todo el mundo detrás en contra y es muy duro si no sabes que hay otra vida ¿no? otra manera de ver las cosas que hay grupo de gente que sí que te apoya y con youtube ha pasado esto ¿no? y de repente descubrir que también hay otra gente que sí que quiere debatir que sí que quiere que piensa diferente que tú pero se expresa quiere debatir de repente eso es muy sano yo le decía a mi amigo me aparto ya de vosotros porque no me hacéis bien pero conozco otra gente que sí que quieren debatir que sí que hacen bien que sí que me ayudan a crecer entonces a mí sí que me sale cuenta estoy súper contento he perdido una serie de gente pero que en realidad ya debería haber perdido antes ya debería haberme alejado antes muchas veces la gente se crea grupos desde pequeños o en la universidad y no salen de ahí y tú evolucionas tú cambias y a veces creemos que esos grupos que no hay otra cosa fuera de ese grupo o que o hay miedo a que el grupo al salir del grupo te quedes solo y estar solo no nos han enseñado a estar solos es como da como miedo entonces es importante saber que sí que se puede salir que hay otra gente que sale a conocerla que tu grupo donde estás no tiene por qué ser para siempre y en realidad no lo será muchas veces la gente intenta como seguir en ese grupo yo siempre explico la historia de mi abuelo mi abuelo cuando se murió estaba en la cama rodeado de personas que eran sus nietos y su mujer pero es que de la gente la gente que se había rodeado antes de morir él no conocía a esa gente antes de o sea llegó a la mitad de su vida y aún no había conocido a esa gente o sea la gente cuando tú te mueras y llegas a viejo la gente que va a estar rodeándote tú aún no la conoces porque van a ser tus hijos los hijos de tus hijos y la gente que ahora conoces o estará muerta o estarán con otras vidas con otros hijos y haciendo otras historias y no solo eso sino además la vida es muy larga si te llegas a los 80 o 90 años pasan muchas cosas los grupos cambian las honestidades cambian entonces es importante no agarrarse a esa gente que crees que es tu vida porque tranquilo o sea van a desaparecer y van a haber otras cosas y van a haber otras personas que puedes hacer que puedes hacer vida y crecer bueno está bien ese canto la autenticidad que dices Joan y está bien si tú al final duermes bien por la noche eso es importante y tal volviendo un poco al tema de Youtube y para cerrar este bloque ¿qué consejo pudieras dar a personas que están empezando igual digamos el Joan de hace un año que está empezando pero que no veía exactamente para dónde irían los tiros estoy seguro que hay mucha gente que ahora se encuentra en una situación o un perfil similar ¿qué consejo les darías para no sé si éxito es la palabra a veces una palabra un poco o manida digamos para tener impacto o para encontrar a tus fans y a tus seguidores mira yo lo que hice lo que seguí fue yo sé ¿cómo se llama ahora? no me salta el nombre Tony Robbins Tony Robbins sí para hacer una delicia luego me leí el libro leí el documental de Netflix que es una maravilla luego leí el libro Poder sin límites y es muy sencillo y funciona muy bien es copiar lo que hace otra persona o sea lo explica de otra manera ¿cómo le dices? como el molde hace el molde que tú quieres o sea ¿tú qué quieres hacer? ¿qué tipo de canal quieres? yo quiero un canal por ejemplo yo quería cuando empecé a ver que lo que funcionaba era hablar de temas de política de actualidad sociales etcétera yo ya seguía ahora no hoy no me saldrán los nombres el otro YouTube Frank de Franco Philip Philip de Franco ¿no? ¿se llama? Philip de Franco vale Philip de Franco es muy conocido tiene millones de seguidores y hace esto cada día hace habla de temas de actualidad y dije vale me gusta como lo hace incluso mucho antes de que tuviera un canal de YouTube decía me gustaría que existiera un canal como el suyo en España claro y justamente al final lo copié yo pero claro no copias exactamente todo igual no deseas hacer todo igual tú miras qué es lo que funciona cómo lo hace no solo él mira otros canales que sean parecidos buscas qué es lo qué son las la base que se copia que más o menos tienen todos coges esa base te la apropias la intentas hacer tú en casa etcétera y pones tu parte tu parte que te hace auténtico por si lo haces igual que otro ¿para qué van a ver a ti si ya lo hace otro? si sigues esto debería en principio funcionar si tu parte auténtica conecta funcionará yo he tenido suerte o sea yo he hecho esto he seguido un molde y he añadido cosas mías que mi parte sobre todo es la parte más humorística más sátira que no tiene estos canales que me sale a mí así y esto he tenido suerte que conectara pero podría ser una persona que por alguna razón no tuviera conexión con la gente y luego pues no funcionaría por mucho que que copie puede ser que no funcione ya entonces es importante probarlo hacerlo ser autocrítico de lo que haces seguir intentar seguir un molde y ponerlo a prueba y sobre todo paciencia o sea yo estuve un año con dos mil suscriptores o sea empecé con menos si si me acuerdo las visualizaciones tenían de quinientos menos incluso y yo cada día estaba ahí dándole que te pego ya si esto me ha dicho mucha gente en youtube hay que perseverar hay que perseverar o sea es trabajar 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 yo me di tres años tres años es lo que más o menos una empresa consigue el break even entonces dije bueno me doy tres años como si fuera una empresa al fin y al cabo esto es una empresa y dije si a los tres años no lo he conseguido no sirvo no sirvo no sé hacerlo y me voy a otra cosa y tuve suerte que al año lo conseguí yo conozco youtubers que llevan en youtube años más años que yo y no consiguen subir y lo hacen bien yo le voy a decir es que lo hacen bien pero hay algo que no funciona pero y luego cuando reviso el canal es que no han cambiado ningún nunca han cambiado nada claro no puede estar yo siempre pongo el ejemplo de un laberinto si tú estás siempre con la bola tienes que conseguir superar el laberinto si siempre la bola va al mismo sitio y ves que no sale prueba hacia otro camino entonces si tienes un canal y ves que pasa un año y ya no un año medio año y ves que la cosa no va empieza a cambiar empieza a probar yo tengo amigos que me decían youtubers yo a ti te veo haciendo delante de la cámara hablando porque es lo que funciona pero me lo decían un poco como es que vaya mierda debes hacer esto y me dicen no si esto es lo que funciona y me sale bien yo lo hago si es que no tengo ningún problema si al final yo lo que quiero es que esto funcione entonces por mucho que tú digas esto lo decía otro que recomienda Romu Romu es un canal de youtube que empezó hace un poco más de un año que te explica cómo crecer en youtube y él es un genio del marketing del SEO más bien del SEO y ahora que ya tiene dinero pues dice voy a hacerlo en youtube voy a demostrar que también se puede crecer y lo ha demostrado y entonces él decía por algo que yo cometí el error al inicio era como la gente no quiere ver lo que a ti te gusta la gente quiere que le ayudes o que le entretengas si haces un contenido que entretiene bien si haces un contenido que le ayuda en algo genial pero si haces un contenido porque a ti te gusta la gente no dice ah si tengo que ganas de ver lo que le gusta no si lo que te gusta da la casualidad que ayuda o entretiene perfecto entonces es importante saber vale para qué haces esto qué es lo que les ofreces a la gente que te mira por qué te tienen que ver entonces eso es importante sí que es verdad que ahí hay el paradigma de los famosos y famosas que tienen un canal que solo hablan de hoy os enseño cómo cocino cómo hago no sé qué hoy os enseño cómo salgo al parque a caminar y tienen éxito se me escapa un poco cuáles son las dinámicas que han conseguido ese éxito se me escapa entiendo que de alguna manera han conseguido que la gente les interese a ellos como persona pero desconozco cómo han llegado ahí pero lo normal es que imagino que lo que hacen es que entretienen eso es lo que de alguna manera no lo sé o hay el componente fanatismo de seguir a una persona porque quiere ser como él o lo que sea que también es posible pero normalmente es seguir estas dos cosas que ayudes en algo yo por ejemplo con los viajes que hacía realmente no estaba aportando nada claro tu historia mi historia mi movida y decía os tiene que gustar porque soy súper divertido ya entonces hay otro canal de la Loli Planet que lo han hecho muy bien digo mira esto es lo que tenía que haber hecho yo no lo sabía en ese momento que es haces un canal de viaje vale que quiere el público conocer algo en concreto no le metas mucha información y luego pues te dicen mira el parque de Lego y se van a un lugar al parque de Lego y te enseñan cosas concretas la casa más delgada de España o del mundo de Europa que está en Valencia y solo te enseñan esa casa y son pequeños clips de 10 minutos con cosas muy concretas y divertidos que te lo pasas bien entonces te está dando información que te puede te puede ayudar porque diría pues ir a ver ese sitio y tal y es muy concisa no metes mucha información yo con los que hago ahora el recomendador al inicio yo metía yo ponía una de temas parecía un noticiero ya bueno yo ahora os cuento esto y ahora esto y lo otro y me daba cuenta que la gente solo se quedaba con lo primero que contaba luego ya pasaban ya no sé porque esto lo ves ves las métricas donde y cuando veía que paraban dice vale es que solo les interesa el primer tema incluso ya entraban porque veían que el primer tema era el del título y cuando lo veían y cuando la otra decía esto no me interesa ya me voy y a partir de ahí dije vale voy a hacer vídeos solo de un tema si menos es más tal cual tal cual y lo vas aprendiendo bueno está bien esto que dices yo también de hecho no sé si conoces el canal de Rubin Report que también hay entrevistas y me sorprende esto que dices porque yo dije tengo que copiar esto y hacerlo a mi manera pero un poco el estilo le he hecho a la española tienes que buscarla tu parte y ponerla si quieres del tema feminismo independencia lo dejamos un poco para el final y hablemos un poco de este nuevo periodismo un poco que está saliendo yo creo que y en figuras como yo como tú periodismo nuevo periodismo ¿existe eso? nuevo periodismo nuevo activismo quieres decir o bueno no sé exactamente cuál es la palabra me acuerdo que fuiste a la universidad a la UAB y hablaste por ahí a ver si nos pudieras un poco resumir cuáles fueron un poco las sensaciones porque yo lo miraba y te entendía bastante en parte que parece que vivían en una burbuja y tú venías como el anuncio ese de elegía que vengo del futuro no decir hay otra manera de dar información directa a los consumidores en este caso vía YouTube y mucho de lo que os están explicando forma parte del siglo XX ¿no? ahora un poco no sé ¿cómo lo percibiste? lo peor de todo y esto no sé si lo contaba en el vídeo lo peor de todo es que yo hace 10 años atrás hice charlas en universidades de periodismo ¿ah sí? sí yo hice charlas y siempre preguntaba lo mismo entonces que YouTube no era aún muy conocido no y pero ya existía y creo que no se ponía a amortizar aún y no el tema es que yo les decía siempre ¿cuántos de aquí habéis subido en vídeo a YouTube? y de 30 uno te levantaba la mano los otros ¿a qué voy a subir un vídeo a YouTube? en esa época era comprensible porque decías bueno está empezando ¿no? y yo les enseñé yo precisamente iba ahí como persona que estaba haciendo vídeos en YouTube y en otras plataformas que había en ese momento y bueno en ese momento decía es normal yo les explicaba cómo hacerlo entonces 10 años después que vaya a una universidad de periodismo y me digan que tampoco han subido un vídeo a YouTube y que además es de juegos que YouTube es para juegos sí, gatitos y no, pero usamos Instagram apaga y vámonos ya o sea pero vosotros ni generación nativa ni mierda generación tonta o sea de verdad es que me parece alucinante y que luego te dicen no es que claro voy a editar y el programa es que no tiene la última versión y te o sea te venganas de cogerlo ¿sabes? te lo edito en el móvil yo he hecho charlas 10 años atrás sobre vídeos o más cómo hacer vídeos que grababan cuando yo llegaba a la charla grababa con el vídeo con el móvil lo editaba en el momento antes de empezar subía el vídeo a YouTube y les enseñaba mirad editado y todo y me vienen niños que que tienen tiempo de estar en la cafetería una hora tranquilamente hablando conmigo y me dicen no es que estamos muy ocupados para aprender por nuestra por nuestra parte por nosotros mismos es que es muy estamos oprimidos casi te venían a decir ¿sabes? y es como ¿qué está pasando? lógicamente los profesores que tienen son anticuados como decía Enrique Meneses que puso justo hace poco una pequeña entrevista que le hice que es un periodista que ya no está entre nosotros pero era un periodista de raza ¿qué decían? se me acaba de olvidar ah se me acaba de olvidar de la autoformación o de la ciudad ah se me acaba de olvidar se me acaba de decir qué carrera tienen qué trayectoria tienen de periodistas muchos de los profesores que están haciendo clases este periodista en su casa dejaba que vinieran alumnos y los alumnos de periodismo decían que aprendían más en una hora charlando con él que sí que era un hombre que se había pateado un mundo haciendo periodista y fotoperiodista que en la universidad o sea es grave es grave porque realmente en las universidades los profesores son gente que parece ser que no que no tienen ni motivación porque cómo puede ser que no les expliquéis lo que es youtube y que lo tengan que usar cómo puede ser que no se les dé el trabajo de hacer un reportaje y que lo subas a youtube yo en este caso puedo entender un poco a los alumnos porque me resuena lo que tú me estás diciendo yo en la carrera me pasó algo relativamente similar que estás cuatro años en una burbuja y luego tienes que ir a cubrir una rueda de prensa o algo así y no tienes ni idea de nada porque te han explicado cosas teóricas porque luego no no hablan del mundo real del mercado y de lo que la gente demanda es que el problema del periodismo de cómo se enseña el periodismo se enseña como si fuera algo teórico y el periodismo es práctico o sea el periodismo no se aprende con la teoría el periodismo se aprende haciéndolo entonces se debería eliminar gran parte de la teoría que además no sirve para nada porque luego como decían en la entrevista que hice se iban a trabajar y veían que no usaban nada de lo que habían aprendido no solo eso sino que todo lo ético que se supone que les enseñan luego se cae porque no o sea que se habían encontrado decían de gente que había salido a trabajar amigos suyos que en el medio te decían que publiques esto y me da igual si no es ético o no o sea esto lo publicas y lo hacían porque claro como decían ellos es que tenemos que comer o sea incluso a tomar por saco la ética de uno mismo o sea pues hala venga porque si no lo haces tú lo hará el otro entonces claro es muy grave cómo se enseña el periodismo y además que ya no es periodismo es que es activismo es que se ha convertido en activista o sea un periodista hoy en día me dice no es que yo hago periodismo para cambiar las cosas y te empiezan a hablar de la biología de género y del lenguaje inclusivo inclusive inclusive entonces claro dices venís aquí a hacer activismo o sea el periodismo es Enrique Menezes lo decía ir ver observar volver contarlo contar los hechos algo así lo decía y no transformarlos y contar lo que tú quieres que sea la realidad entonces están saliendo unos periodistas que creen que vienen a hacer activismo no a contar información si quieres contar lo que a ti te viene por la cabeza hazte opinador haz como Soto Ibars Soto Ibars es escritor y él encontró vio que había una manera de ganar dinero que era haciendo columnas de opinión que es lo que realmente ahora está de moda o sea la gente le da igual ya la información o sea lo que más atrapa son escuchar personas que opinan y dan su opinión y luego puede ser mejor informada o peor informada yo soy el claro ejemplo yo no soy periodista pero a la gente le gusta escuchar a ver qué es lo que digo yo y con todos los datos que digo etc de la misma manera hay gente que le gusta escuchar a otros que a lo mejor no dan información pero como lo que dicen les gusta pues lo siguen pero lo que es el periodismo de datos de estar tiempo haciendo una documentación investigando como era antes o al menos yo tengo esa imaginación de que era así se ha perdido ahora es a ver quién va más rápido quién la dice más gorda y quién intenta manipular más de alguna manera bueno pero otra vez quizás un poco el punto positivo tal y como yo lo veo es que con internet pues surgen individuos que también están teniendo otro estilo y eso también tiene una una respuesta yo no sé tú yo la tele la miro muy poca más que nada porque todo va en esa línea que tú estás hablando no sé si como mínimo a pesar de eso parece que hay otras personas que están despertando de una manera paralela no sé no solo dos personas sino que están saliendo nuevos formatos o sea lo que nosotros hacemos en youtube un vídeo a veces son media hora o incluso una hora solo de un tema y mirado al milímetro no pensando en tenemos que hacerlo enérgico porque así la gente no se va no te voy a contar todo lo que yo he descubierto y te lo voy a hacer lo más entretenido posible pero no voy a recortar esto no se hace en la tele es que no se les pasaría y si se les pasa por la cabeza al loco que le pase le dicen vete aquí porque entienden que esto no funciona así tú no le puedes lo que yo hice de coger la sentencia de la manada y describirla paso por paso o sea claro es que la gente tiene ganas justamente de esto en realidad exacto de decir bueno pero explícamelo bien ahora por ejemplo estaba viendo el juicio de los políticos catalanes ¿no? y veía lo que dicen las noticias lo vi porque fui a casa de mis padres porque yo en casa no veo las noticias no hostia casi es mejor a veces entonces yo había visto un vídeo de Forcadell donde decía una serie de cosas y las había tuiteado diciendo mira ha dicho esto tal y mira las noticias es que te lo han cortado a medias y no te dicen lo que ha dicho de verdad o sea es como que te lo envuelven de una manera que dices no no pero es que había otra cosa que no han puesto que es importante y dices es que no no puede ser otra pregunta de esto de periodismo ya que te tengo aquí tengo que hacértela y también un poco para salseo pues yo creo que no estaremos de acuerdo en ese vídeo en el que fuiste a la universidad tú hablas de que se tendrían que regular las fake news déjeme si me equivoco bueno regular el periodismo hay un montón de personas que han entrevistado luego el periodista miente pone cosas que no son hay cosas que no son pero llegando al punto que a mí me han llegado a decir que si soy un drogadicto etcétera eso es el caso ya más extremo bueno pero eso es si acaso un atentado contra el honor y discusión claro claro pero soy yo quien tiene que poner el dinero para ir a denunciarlo etcétera no sabes o sea claro yo no tengo el dinero para ir meterme ahora en esto es como vamos a ver si alguien ha hecho esto y es demostrable es que el estado debería tener un mecanismo para parar esto porque es que no es una vez es que lo hacen un montón de veces esto es el caso más extremo pero es que hay casos menores para mí son todos igual de extremos porque en el momento que pones una cosa que es información que no es correcta estás atentando contra una persona o sea es así de claro o sea si un caso menor mira un caso menor que yo dije bueno pasa nada hablando de Sotibars él hizo nos puso en un debate a mí con otro con un independentista y en la charla que además yo ya grabo yo grabo las entrevistas en plan ya me las han jugado tantas veces sí 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 joder sí sí que Sotibars cuando hizo el artículo además lo puso de subtítulo decía que yo decía que creía que los españoles nos odiaban cuando yo era independentista yo sé que eso no lo dije porque además lo tengo grabado y porque siempre he procurado decir nos rechazaban que no es lo mismo que odiar eso que es una tontería cuando yo lo vi pensé bueno mira pues da igual sé que si le digo esto va a tener que pedir al el confidencial que lo corrija y va a quedar mal ya y pasé un poco pero es que luego vi que me habían insultado por eso o sea luego me encontré en las redes que me insultaban porque yo porque había dicho que creía que el resto de España odiaba los catalanes por algo que en el pasado que es el pasado además por lo que pensabas en su momento pero imagínate entonces con algo tan pequeño que es como joder es que por pequeño que sea ya te estás jodiendo mi pregunta iba un poco sí sí estoy como documentando un poquito como vale yo en ese caso lo dije y Juan Soto Ibar lo sabe no lo cambió en The Guardian igual The Guardian me entrevistan publican y lo publican mal publié en un caso que no tenía nada que ver o sea puso cosas que no eran y yo escribí oye esto está mal eso yo no lo he dicho me contesta pues es verdad lo he revisado el audio y no lo dijiste es que lo interpreté yo que eres intérprete o periodista explícame bueno me dice bueno lo cambio perfecto no lo cambio pasan los días no lo cambio y bueno escribo a The Guardian digo que sepáis que ha pasado esto ah sí perdona que es lo que iba me contesta la que me dice te lo cambio pero que sepas que quería hacerte una entrevista más detallada sobre tu libro pero como veo que es tan complicado ya no te la haré y esto otros amigos que la han entrevistado y le han dicho cosas que son mentira a mí me han dicho yo no les digo nada porque sé que si no no me va a entrevistar o sea no es un caso aislado o sea juegan con este poder teórico ¿no? entonces yo escribí al The Guardian y dije mira que sepas que ha hecho esto y tal y The Guardian automáticamente lo cambió automáticamente pero ella no lo cambiaba o sea me dijo que sí que no lo cambiaba y si no solo eso sino que además amenazó esto no es normal hay una impunidad que no es normal no es normal que hablo con yo tengo muchos amigos periodistas porque he tenido una ex periodista y no es normal primero que se creen muchos de ellos dioses dicen yo no me equivoco porque yo soy profesional y eso me lo decía uno me lo decían varios y uno de ellos me dijo yo te voy a hacer una entrevista y veas como no me equivoco hace la entrevista publica la entrevista porque además no quiere enseñártela que dices si es que no pasa nada simplemente voy a decir si no te voy a cambiar nada solo si algo esté mal no porque las entrevistas no se enseñan muy bien publica la entrevista errores pero errores grandes y le digo oye yo es imposible que haya dicho esto y en ese momento no graba la entrevista pásame el audio que lo grabaste ahora reviso uy es que lo borramos ya ya entonces no es normal no es normal que el periodista cuando vaya a hacer una noticia sepa que si se equivoca no pasa nada a no ser que sea alguien con mucho dinero que te vaya a denunciar no pasa nada entonces ¿tú crees que se necesitaría una regulación para solucionar eso? o sea ya me dirás cómo solucionas esto si no es con una regulación bueno yo creo que la solución es que cada uno se labra su prestigio tanto la empresa como tú pero es que no funciona y si tú no quieres cooperar con alguien porque sabes que tiene un mal prestigio pues entonces no lo haces pues que no funciona no funciona también creo que si tú tienes un buen prestigio y hay alguien que te quiere difamar la gente ya sabrá no funciona sí no funciona porque si tú ¿pero no crees que es peligroso dar la potestad de un ministerio de la verdad? es que lo estás simplificando si tú es como si dijeras ¿no crees que es peligroso que de repente la gente tenga que tener un carnet de conducir? ¿por qué no todo el mundo puede conducir tranquilamente? ya veremos ya no regularemos entre nosotros los que se salten el semáforo y los que no o sea no hay un carnet de conducir hacemos un filtro y si alguien se salta unas normas se le hace una multa porque para algo están las normas para que no haya accidentes el periodismo cuando está haciendo esto que está poniendo mentiras y a sabiendas o a veces no lo saben pero tampoco lo corrigen porque luego quedan mal porque es el problema del periodista es que si lo corrijo queda mal quedo mal ¿sabes? mi profesionalidad queda en duda o el periódico se va a cabrar a mí y no me va a contratar más porque además son freelance ahora ya no los contratan porque aún es más jodido aún es o sea si se equivocan van a querer menos cambiarlo bueno todo esto se tiene que regular de alguna manera y la manera de regularlo es como se regula alguien que se salta un semáforo multa no es un control de la verdad es en plan está comprobado que esto no se dijo mira aquí hay la grabación yo no dije esto y has dicho esto vale multa pero para eso están los juzgados teóricamente es decir al final quizás la pregunta no ha hecho bien si tú te saltas el semáforo si tú te saltas el semáforo tiene que ser un ciudadano que tiene que denunciarte bueno o la policía en ese caso o que hay un radar pero no es el ciudadano o sea es la policía que hace la denuncia si bueno para eso está el estado para imponer la ley pues lo mismo si un periodista se ha saltado un semáforo ha puesto una cosa que no es verdad tiene que ser la misma policía o ponle el órgano que sea que diga oye multa porque esto que has hecho es incorrecto pero la pregunta es no es si dices la verdad tú no dices la verdad es si aquí ha dicho el señor ha dicho que no come cacahuetes y tú en el artículo has puesto que come cacahuetes ya o cosas que han pasado de verdad ha puesto una foto que no era de la persona que estáis hablando y resulta que la han matado pues eso ha pasado ha pasado que un periódico grande ponga una foto de alguien que creían que era no sé quién y en el pueblo de un país de estos tercermundistas que aún no han evolucionado lo han visto y han ido a por esa persona y se la han cargado o ha tenido que irse de ese lugar porque iban a por él cuando esa persona no había hecho absolutamente nada entonces esto pero igual mi punto estamos hablando quizás demasiado de eso pero es interesante es decir yo la pregunta en este caso es cómo hacer un poco esa norma en contra de la de la difamación de lo que tú estás hablando pero tampoco sin interferir en la libertad de expresión es decir si yo pongo en Twitter y como Joan es un caraculo para decirlo así yo creo que en un mundo libre yo tengo derecho a decir esto y que otros me dicen no probablemente lo seas tú pero estás mezclando cosas claro pero en el fondo no es lo mismo bueno periodismo no es decir es un caraculo bueno ya pero o sea no no que haya fake news se puede hacer extensivo a cualquier ciudadano igual que cualquier ciudadano un paso no 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 es lo que se decía justamente en la entrevista había una periodista que decía por algo hacemos una carrera porque se supone que nosotros como periodistas nos hemos labrado una carrera y conocemos una serie de cosas que nos da un prestigio que un youtuber no debería tener o sea pero tú estás a favor de esta afirmación yo estoy de acuerdo en que como periodista se supone que tú tienes un carnet de periodista porque esto es así tú no puedes yo no puedo ir como ciudadano ni como youtuber no puedo ir a cualquier sitio a hacer una rueda de prensa claro porque yo estoy en contra de eso también es decir yo creo que tú libremente si alguien está dispuesto a escuchar lo que tú tienes a decir ya está a ver ¿no? o sea si hay una si hay una rueda de prensa tiene que haber acceso para un número determinado de personas no puede entrar todo el mundo sí y de estas personas lógicamente hay una profesión que es el periodismo y hay gente que se ha labrado pues una carrera etcétera para poder tener esa profesión y seguir unos códigos deontológicos ¿qué pasa? si tú tienes un carnet que dice que eres periodista te resulta que actúas igual que cualquier persona de la calle que si haces algo mal no te afecta como si lo dice cualquier otra persona en la calle ¿de qué sirve tener ese carnet? efectivamente en ese caso que entre cualquiera a la rueda de prensa que cualquier ciudadano entre a hacer la rueda de prensa no un periodista porque están en la misma franja como periodista como ¿quién es arquitecto? un arquitecto cuando hace una casa tiene que pasar una serie de requisitos no puedes hacer una casa así a lo loco tienes que firmar y si algo pasa le cae un puro al arquitecto ah periodista no porque el arquitecto sí oye libertad a ver si ahora no podemos construir casas a lo loco bueno yo creo claro es que es curioso quizás un poco lo que estamos hablando antes de que personas como tú como yo que no somos periodistas en algunos aspectos puede que sí que estemos más a la altura de otras personas que están vendidas a pesar de tener el carnet por supuesto pero eso pero eso no quiere decir que hay unas personas que tienen un carnet que es el de periodista que han hecho la carrera que se supone que han pasado una serie de cosas que yo no he hecho que me las he saltado yo puedo opinar libremente a mí nadie me dice que no puedo opinar libremente pero yo no tengo la misma responsabilidad que un periodista o sea a mí cuando alguien me escucha ellos ya saben que no soy periodista yo soy un youtuber soy un documentalista he hecho la carrera de dirección de cine entonces a mí no se me tiene que atribuir que tengo que estar haciendo un trabajo profesional desde un punto de vista periodístico me pueden ver y pueden considerar que está a la altura de un periodista perfecto pero yo no tengo yo no estoy diciendo mira soy periodista y que sepas que esto está hecho por un trabajo de un periodista no no entonces un periodista que se supone que ya tiene un prestigio porque es un periodista se le atribuye que va a decir la verdad que va a hacer un trabajo de investigación al decir periodista se supone que se debería atribuir eso se supone se supone claro ese es el problema que no sucede y por qué no sucede porque no hay multas si sucediera como pasa en la arquitectura como cuando conduces un coche etcétera habría un mejor control del profesional y de que se digan mentiras o no o sea y el problema es que es cuando se mezcla la libertad de expresión no es lo mismo contar la verdad que decir lo que tú crees no es lo mismo periodismo no es decir lo que tú crees no es decir me parece un cara de culo periodismo es ir a contar lo que ha sucedido luego están las columnas de opinión etcétera etcétera nadie está diciendo que se tiene que controlar que dice que si alguien ha hecho un poema de Irene Montero eso sí que es como joder macho eso no es periodismo aquí se está hablando de que tú has dicho que a ti te gustan los cacahuetes y te han puesto que no que no te gustan los cacahuetes entonces esto es demostrable no es una opinión entonces si esto es demostrable oye esto multa digo yo como si se salta un semáforo es demostrable o sea el problema es cuando de repente se dice no pero es que quién pone un ministerio de la verdad es que no es un ministerio de la verdad es lo mismo que quién y quién pone quién controla las multas de tráfico a ver quién dice que se ha saltado un semáforo a ver quién es el listo que dice que se ha saltado el semáforo pues coño pues porque lo hemos visto porque hay un semáforo y se lo ha saltado en rojo pues lo mismo si es que nadie está diciendo que entiendo tu punto de vista si quieres ya luego con una cervecita lo seguimos yo creo por lo general más en el prestigio y que sea la espontaneidad la que decida un poco pero en el tema de la difamación pero harías lo mismo con la arquitectura entonces no a ver con la arquitectura es que depende es un tema complejo yo tampoco no creo que haya mucha gente que esté dispuesta a comprarse una casa de alguien que no tiene ni puta idea es decir el prestigio es una información que está flotando en el aire porque al final todas las personas valoramos según la información que tenemos y entonces a mí otorgarle legitimidad a alguien que decida que no decida es carne de cultivo para que se cree un lobby no me has contestado que edulcore y cambie el mercado o sea hay un lobby en la arquitectura yo estoy en contra de los colegios por lo general ¿tú crees que los arquitectos no deberían tener unas normas? yo estoy a favor de que la gente decida libremente pero a partir de ahí pero no me estás contestando en la arquitectura ¿debía haber un control para que un edificio si se cae tenga ahí un responsable? te lo diré de otra manera yo creo que lo mejor sería es que hubiera certificaciones en competencia es decir que tú miraras y decir vale tú ¿dónde has estudiado? ah pues mira esta escuela tiene mucho prestigio de esta escuela todos los que salen se derrumban en el edificio entonces que la gente decida yo hombre no porque no tengo no no es como un control a lo loco ala en masa no es un control es que la es que la que nadie le diga a la gente que es lo que tiene que decidir o no entonces que la gente es que no es que a un arquitecto no le están diciendo lo que debe o no debe o como debe hacer el edificio no le están diciendo debe ser de color rojo si te dicen certifican que tenemos si esto se cae te comes te comes el marrón si esto se cae te comes el marrón bueno pero para eso también hay seguros y cosas así pero bueno si se cae hay un marrón si sin duda pues entonces entonces como puede ser que me digas que en arquitectura sí pero en periodismo no en periodismo si hacen algo que está mal si se cae pues no bueno simplemente lo echarán ya no trabajarán cuando no es verdad porque al final todo este último debate es la diferencia entre fake news y tema de difamación y prestigio yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes yo creo que en la parte del prestigio sí que estoy de acuerdo contigo yo creo que uno puede ir a juzgado al estado y decir esta persona me ha difamado ha dicho una cosa que no es pero hay que ir con cuidado de que eso no se interponga en la libertad de expresión pues que es que no no entiendo dónde está la libertad de expresión si alguien dice que tú no comes cacahuetes cuando tú has dicho que sí no entiendo dónde está la libertad de expresión dónde está ahí yo creo que la gente a través de la responsabilidad tiene que saber o sea si tú Joan llevas X años labrándote un prestigio no creo que sea necesario de que nadie certifique X o Y sino que la gente dice no Joan suele ser un tío en esto su prestigio lo acompaña y si él ha dicho esto yo esto lo creo la realidad la realidad ya está o sea la prueba de lo que tú dices que no funciona como ahora digamos el comunismo no funciona porque tenemos las pruebas de países ¿no? pues también hay prueba de esto o sea lo que sucede es que la gente que le gusta manipular hacia un lado se juntan y hacen un periódico claro y siguen manipulando desde ahí bueno pero eso en una sociedad libre eso es normal que pase ¿no? pues no debería ser así bueno ya hay muchas cosas que no deberían ser pero prohibirlas no sé si es la solución no es que no es prohibirlas es que no he hablado de prohibir es multar es multar si hacen algo mal si este grupo que manipula ha decidido juntarse y entre ellos tiene suficiente fuerza para seguir manipulando si tú empiezas a multar este grupo dirá bueno no hagas esto porque nos la meten pero como no pasa nada tú sigue tú sigue entonces lo que tú dices del prestigio y tal pues tú dirás no este tiene prestigio porque yo creo que tiene la razón porque lo sigo y me gusta y tal y otro dirá no a mí me gustan estos porque me cuentan lo que quiero y tal y yo creo que tienen prestigio estos y los otros no entonces al final el prestigio es muy relativo exactamente y teniendo o no teniendo prestigio la gente sigue manipulando y etc porque al final se juntan entre ellos hacen su pequeño lobby y ahí siguen entonces si hay si hay un pequeño control de oye lo que está mal cuando algo es demostrable multa si hay multa cada uno se va a seguir labrando su prestigio pero además conseguiremos que el periodismo sea de verdad real o sea que digan la verdad porque saben que si hacen eso les cae un puro es que ahora mismo o sea yo sé tantas historias de periodistas que me dicen no yo es que traje una entrevista que decía todo lo que decía el entrevistado tal cual y el editor me la modificó toda el editor que no estuvo ni en la entrevista cambió todo mi respuesta sería pues cambia de trabajo y ponte en un sitio en el que estés alineado a nivel de valores pero el tema es que se va a otro sitio y hacen lo mismo el problema es que actualmente la mayoría resulta que hacen lo mismo entonces claro ¿qué haces? el freelance periodista pues me abre un canal de youtube ¿no? que es lo que debería hacer pero es que eso no debería ser la solución la solución debería ser oye es que yo me gusta un medio de comunicación etcétera y no solo eso sino que además para el bien de la sociedad los medios no deberían decir mentiras y no puede ser que las puedan decir impunemente o sea es que un medio actualmente ahora te pueden decir una mentira y no pasa nada no pasa nada ni el prestigio ni nada no los tirará no los derrumbará o sea pueden decir la mentira y seguirán arriba ganando dinero bueno Joan entiendo tu punto de vista como decía no estamos de acuerdo aunque estamos en desacuerdo y pasemos que se nos escapan los minutos quedan dos últimos bloques y quizás te pediría un poco brevedad aparte son temas que has tocado bastante penúltimo tema es el tema del feminismo vi en tu última charla creo que era con un tío blanco hetero que decías gracias a ti ¿no? de hecho se lo agradecías ya no soy feminista a ver si nos puedes resumir un poco qué es lo que te ha motivado a hacer ese cambio porque claro yo me decía no yo soy feminista no soy el feminista de estos actuales que están en el gobierno o que ocupan los medios de comunicación soy el feminista que realmente quiere la igualdad de verdad o sea la real la que tanto hombres como mujeres tienen las mismas penas el maltrato se pena tanto si es entre mujeres como hombres como entre hombres y mujeres y de repente cuando o sea te das cuenta que el querer decir esto el decir no no yo soy feminista no me van a quitar a mí de ese grupo de alguna manera hay cosas que hay entre medio primero es parece que si te quedan de ese grupo es que eres machista o eres lo malo y por eso uno dice no no yo no soy lo otro yo soy feminista pero si estás ahí dentro y critiques el feminismo este radical te dicen que no que no puede ser y al final te das cuenta que terminas ayudando al feminismo radical diciendo que eres feminista cierto porque si estás dando como credibil no si es feminismo porque si no es feminista eres lo otro es que está el ambiente muy hooligan si no estás conmigo pues estás en contra exacto entonces no solo eso sino que si además le das unas cuantas vueltas más cuando te quitas esta presión social de si no soy feminista es que me van a meter en el otro grupo es que te das cuenta que la palabra feminista en sí está excluyendo al sexo masculino entonces yo siempre decía el feminismo es un movimiento activista para conseguir los derechos de las mujeres se equiparen se igualen a los de los hombres y entiendo que se llame feminismo porque lo que hacen es preocuparse solo de como las mujeres consiguen llegar a los mismos derechos que los hombres entonces una vez que esto ya está conseguido en España no tiene sentido seguir diciendo que feminismo o sea es como ya está lucha para otros sitios donde realmente no hay esos derechos el problema es que ahora el feminismo es ir en contra del capitalismo ya what the fuck o sea que me estás contando y no solo eso hay muchas más cosas hay un panfleto me han enviado me han enviado tres páginas en un colegio que han puesto en la pared de qué van a reclamar el 8M de todo lo que es el feminismo y ahí había de todo había franquismo capitalismo sí 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 alucinante alucinante entonces claro cuando hablé con un tío blanco hetero él me decía no yo no soy feminista yo no me puedo atribuir esta etiqueta yo le dije pero esto es como si como si unos violentos de repente dicen que son pacifistas y mientras están diciendo que son pacifistas están metiendo fuego a los contenedores como los CDR aquí en Cataluña y claro y tú dices no no pero el pacifismo no es eso yo soy pacifista no es eso pero de alguna manera la sociedad consigue que pacifismo se atribuye a esa gente entonces claro tú que sigues diciendo pacifista al final es como mira pues no yo soy una persona que quiere la paz pero esto el pacifismo esto nos han robado la palabra lo tienen los violentos entonces que ¿cuál es la etiqueta que te hace sentir más cómodo? cuando yo me di cuenta dije fuera esta etiqueta yo no soy feminista no soy este feminismo yo soy una persona que quiere la igualdad no necesito una etiqueta aún así para darle una vuelta en plan broma saqué el movimiento inteligentes ah vale ya he visto ahí el hashtag por ahí hice una broma en plan hice una broma en plan qué divertido sería hacer un movimiento que se llama inteligentes para decir que yo no soy feminista soy inteligente y ver como las y los feministas dicen pues prefiero ser feminista y no inteligente ya qué gracioso sería ver la cómo estúpidamente se dicen que no son inteligentes su juego si lo estás haciendo claro estoy haciendo su juego que es lo que hacen ellos si no eres feminista eres machista etcétera y efectivamente salió parda y empezaron a sentirse súper insultados y algunos llegaron a decir prefiero ser feminista que inteligente o prefiero ser tonto que inteligente ya y parece que funcionó o sea empezó a hacerse una bola porque les hacía daño de verdad porque se dan cuenta que esto es lo que han hecho ellos y que les viene en contra hasta ahora no había no había nada que les pudiera luchar contra esto o sea te llamaban señor te llamaban machista pero la otro lado no tenía cómo cómo combatir este ataque era como qué les decimos nosotros porque le dices un argumento y les da igual eres un machista entonces claro yo hace poco una periodista ahora me acuerdo el nombre bueno se me acaba de olvidar bueno una periodista que ha estado en guerras que ha vivido lo que es estar en un lugar donde las mujeres no tienen derechos donde ella misma en un curso que yo hice donde ella estaba de profesora ella misma decía que se había aprovechado de ser mujer extranjera en un país de estos para conseguir cosas ya me hablaba en facebook y me decía pero cómo que no estás a favor del feminismo yo le decía argumentadamente bien mira pues que sepas que está pasando esto que hay penas superiores para los hombres que se trata de 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 discapacitadas de las mujeres que no hay que las maltratadas que son entre mujeres o hombres maltratados entre parejas lesbianas y homosexuales no se les protege igual que los niños tampoco se les protege igual si estas personas niños o lesbianas o homosexuales denuncian a su pareja tienen que volver a su casa con la pareja maltratadora o sea y la respuesta cuál fue uy se te contagia esto de Vox y me bloqueó claro ante esto cuando ves que los argumentos no funcionan tienes que hacer algo para que dejen de hacer esto y yo lo que hago es la psicología inversa digo vale yo no soy feminista yo soy inteligente estás haciendo el mismo juego la diferencia es que cuando haces esto lo haces desde la lógica de decir a ver yo tengo unos argumentos pero he visto que tú me quieres atribuir que soy machista sí o sí yo te atribuyo que no eres inteligente y esto les pone en jaque o sea es que no saben qué decir les sale bilis o sea es alucinante entonces yo desde hace poco pues digo que soy inteligente no soy feminista suena duro la última pregunta de este bloque por la parte me gusta que estas charlas y las entrevistas sean prácticas ¿cómo podemos solucionar un poco eso? porque parece que no hay un diálogo posible con quizás las partes más radicalizadas pues sí que hay personas quizás un poco más escépticas ¿no? con una mente más abierta que están dispuestas a escuchar ¿cómo podemos la otra contraejemplos que pudiéramos decir no sé tejer algún tipo de diálogo o remar juntos porque personalmente creo que si la sociedad se polariza pues esto es muy muy peligroso entonces no sé entiendo que es un tema un poco abstracto pero no sé si entiendes mi punto es muy complicado ya es muy complicado es muy complicado porque ahora todos se van hacia Vox o sea es un extremo lo otro ¿podemos? y ahora muchos te podemos ¡ah! la voto Vox! parece que no hay un término un término medio ¿no? como el entorno no ayuda como los medios de comunicación no tienen multas entonces hacen barbaridades dicen mentiras dicen incentivan esto a que sea peor no hay un término medio en Youtube además algo que es criticable lo que funciona es la exageración es la o sea yo cuando hago un vídeo donde estoy cabreado tiene más éxito que si no lo estoy bueno la gente quiere polémica eso funciona sí sí pero eso es malo bueno pero eso es lo que está dentro de nosotros ah pero ahí estamos entonces todo esto no ayuda a buscar ese intermedio en el que bueno vamos a buscar un intermedio donde nos podamos entender ¿no? ya no ayuda había un amigo que decía que vamos con un péndulo ¿no? estamos de un lugar a otro entonces estamos esperando que ese péndulo que ahora va hacia Vox vuelva un poquito hacia el medio y en ese medio a lo mejor consigues algo ¿no? parece que necesitamos ir de un lado a otro para conseguir eso es muy difícil lo normal sería que argumentemos desde la seriedad desde la cordura que no nos insultemos que pongamos ese que pongamos estos valores ¿no? encima de la mesa que en la educación hubiera esos valores de escuchar pero claro si vas a la educación te encuentras gente que hay profesores que llaman fachas a los alumnos ¿tú has visto una noticia reciente? ¿tú has visto una noticia? a mí es que me envían mensajes de niños que sus profesores le han llamado fachas ya o sea es que la noticia que tú dices es una que llamaron nazi de mierda o algo así te acabo de joder la monetización entonces mierda entonces claro es grave niños de 14 años ¿eh? estamos hablando entonces a mí esto me pasaba pero el otro día hablando con un familiar me decía Joan esto pasaba antes en mi época es como joder pues estamos yendo para atrás ¿no? realmente yo en el libro había un hombre en Andalucía en el libro que escribí que decía decía el otro día hablando con mi hijo me decía cosas que yo que yo digo es facha luego otro día me decía otra cosa y decía no es de izquierdas y luego me di cuenta que mi hijo es una generación que no es ni de derechas ni de izquierdas sino que saben coger ideas de todos los lados dice esto en mi generación no existía antes eras o facha o de izquierdas bueno eso está bien en realidad está bien lo de su hijo sí, sí el ejemplo eso me lo contaba creo que era 2016 2015 años después volvemos a estar en lo que él contaba eras de izquierdas o eras de derechas a la saco esto no es bueno se tiene que encontrar yo también si me permites te estaba escuchando quizás una solución también sería cortar las subvenciones porque también los grupos de cierto poder en este caso de los lobbies feministas que hemos estado hablando también son fuertes porque comen de eso igual también yendo a lo práctico sí, no, sí es lo que quiere hacer de momento tenemos unos partidos que no sé si es que se lucran de eso me imagino es que no tengo miedo de entender porque Ciudadanos ahora de repente y Pepe ya estaba pensando justamente en eso yo creo que ahí hay algo hay algo que no nos están diciendo bueno lo que hay es que quieren votos y ya está yo es que no me lo creo yo creo que hay algo más tiene que haber algo más porque porque Ciudadanos que ahora ve que la sociedad se está moviendo a no defender estas leyes esta ley de violencia de género no tiene ningún porque pueden decir no lo hacemos para no parecernos a Vox porque Vox va contra eso no tiene sentido porque Vox tiene muchas otras cosas que Ciudadanos no quiere entonces no tiene ningún sentido que haya hecho un pacto de estado defendiendo esta ley etcétera hay algo que a mí no hay algo que no me encaja hay algo que no puede ser que en otras cosas sean mucho muy tajantes como la lo de la la el vientre de alquiler y de repente es que está saliendo Toni Toni Cantó ¿no? se llama Toni Cantó ¿no? el de Ciudadanos sí que antaño dijo un discurso brillante sobre cómo la ley de violencia de género no ayuda a maltratar a homosexuales lesbianas y tal y ahora te sale hablando defendiéndola diciendo que no puede ser la violencia de género o sea igual recibe impresiones a mí me da que algo de dinero tiene que haber algo de dinero estamos a punto de llevar a Soros ya en esta conversación no domino mucho el tema Soros no sé si tendrá algo que ver o no pero sí que es verdad que el cambio que han hecho me parece demasiado heavy y más cuando ven que ahora no hace ahí entonces no lo entiendo no entiendo muy bien qué pasa pero ya te digo con todos estos partidos políticos que defienden esto defienden que se resten subvenciones a estos lugares por los que estamos igual o sea podemos decir no la solución es que tal ya bueno pero es que no se va a poder hacer con los partidos que hay si es que no sale Vox entonces no solo eso no solo la subvención porque tú quitas la subvención pero la gente sigue pensando lo mismo o sea la gente que hay detrás hay todo un entramado de victimismo que se le sigue metiendo o sea los políticos o sea Irene Montero acabo de ver un vídeo que ha compartido diciendo es que toda la violencia que recibimos las mujeres es siempre de hombres dicho en el parlamento entonces claro es que ya da igual que quites la subvención si es que tienes a una descerebrada diciendo estas barbaridades que además es que es comprobable que no es así entonces claro cómo cómo vamos a llegar aquí está el tema no me parece bien que cualquiera puede ser político cómo es que llegamos a estos sitios cómo es posible que una persona llegue al parlamento una política que bueno cómo ha llegado a ser líder del partido también da mucho que hablar cómo puede ser que tengamos una persona que pueda estar ahí delante diciendo esta barbaridad está claro que el nivel no sé si intelectual o de preparación o lo que sea no es adecuado o sea cómo puede ser que para entrar en según qué empresas necesites un currículum y una experiencia alucinante si no no puedes una cosa del sector privado la otra del sector público son incentivos diferentes no no me da igual si es sector privado o sector público para mí es hay un trabajo muy importante muy importante súper importante me da igual si es público o privado súper importante en ello te van vidas y hay empresas que de una empresa dependen vidas ¿quién vas a poner ahí a gestionar todo eso? me da igual lo que sea estamos hablando abstractamente hay un trabajo muy importante que en ello dependen vidas ¿tú quién pones? a uno que acaba de salir de una universidad o que a lo mejor ni ha estudiado o sea y le dice oye pues sí mira te voy a poner ahí o alguien que tiene una trayectoria que ha conseguido una serie de objetivos que ha demostrado su valía es que esto a los votantes les da igual porque también el voto es muy emocional bueno pues ahí está para mí el sistema que hay actualmente tanto de partidos políticos y de manera de votar no ayuda a una democracia sana ayuda a que haya una paleta paleta está bien dicho ¿no? para decir tonta es inclusivo es inclusivo diciendo que toda la violencia que le vienen a las mujeres es solo de hombres o sea no es normal porque es que sucede que luego la gente que sigue hay gente que tiene un nivel intelectual no muy bueno que eso se lo cree y eso ayuda a que haya extremos y que se incentive esta locura de extremista en la que estamos y que no haya un debate sano entonces no puede ser que haya políticos que incentiven eso tiene que haber una serie de filtros que ayude a que suba gente preparada es que no puede ser estoy en parte de acuerdo con un poco la solución liberal ya sabes que este canal va de esto es que los políticos tengan poco poder y entonces esté quien esté tampoco no tendrán tanta incidencia en la sociedad un poco el ideal de limitar el poder como mínimo esta es mi opinión como mínimo que esté preparado si pero bueno ya sabemos como funciona el tema de la política y entramos en el último bloque te pediría brevedad llevamos ya una hora y algo hablando que es un poco el tema de la independencia que yo creo que es casi más por lo que se te conoce has hablado muchísimo quien quiera no es del todo cierto porque a mi se me conoció por la manada y los vídeos más vistos en el canal son de feminismo son Tinder son un día en la vida de un machista y luego ya creo que vienen de independencia es muy bueno por cierto estoy haciendo la segunda parte a ver pues ya lo pásamelo cuando lo tengas solo brevemente me acuerdo que dijiste una frase que me gustó que es que tú crees que sí debería haber referéndum yo creo que esto te honra porque tú yo sé que tú no estás alineado con el procés vamos a llamarle pero a pesar de eso sí que crees que digamos la democracia debería darnos herramientas para que puedan elegir y tal a ver si puedes resumir el argumento yo creo que además explicaba en un vídeo que me gusta la idea de Canadá que haya un referéndum pero oye que si Barcelona decide que se queda Barcelona se queda eso desarticula totalmente el independentismo automáticamente y además los ponen en jaque porque ellos que dicen no se tiene que dejar votar porque es democracia no podían negar que Barcelona o cualquier parte de Cataluña si se quiere quedar se queda son un municipalismo o algo así te refieres sí la provincia provincia de Barcelona o es decir tú preferirías que cada zona pudiera ser más soberana pero digamos reduciendo o sea que si Barcelona dice nosotros no nos queremos no en qué coño provincia la ciudad de Barcelona dice no queremos independizarnos hemos votado que no ellos se quedan en España porque se tienen que ir todo Barcelona con el resto vamos a hacerlo así vamos a hacerlo bien no solo va el Darán te dirán solo va el Darán en el Darán sí que puede entonces el referéndum este cómo lo harías en Canadá lo propusieron así que cuando se hace un referéndum que si una zona de la que se quiere independizar dice que no se queda en la región y al hacerlo así es muy en Canadá dijeron pues ya no se hacen más la idea de hacer un referéndum se acabó ya no existe el partido se ha convertido en otra cosa o sea ya buscan otros objetivos ya no porque no sale a cuenta entonces este es un buen enfoque me parece muy bueno como una manera de desarticular no solo eso no me parece una manera desarticular sino que me parece una manera lógica dentro de la democracia de que una región si quieren separarse se puedan separar o sea me parece anticuado decir que no se pueden separar lógicamente hay mucha gente que no la unidad de España no se puede tal y cual dice bueno la unidad de España se ha separado muchas veces no es la primera vez y lo dice porque lógicamente es un conflicto o sea es un problemón o sea que se separa una parte de cualquier país por norma general es un problemón a no ser que esté súper de acuerdo o sea como pasó en la República Checa sí ahí pues oye había conflictos sí que hubiera un poco de conflicto pero no era muy grande porque fue como muy acordado pero no es el caso de España entonces es muy heavy pero bueno me parece que es muy heavy también que se separe tu pareja pero es que a veces cuando alguna cosa no funciona se tiene que separar y antes decían lo mismo que no se separe la pareja prohibido separarse hasta el final se consiguió que la pareja se pudiera separar es que la soberanía y la política es diferente del ejemplo un poco del que dices tú creo yo es que no estoy comparando matrimonio con un país estoy comparando el derecho a que uno pueda separarse da igual una empresa se puede separar también una empresa se puede divorciar los socios dicen oye no tienen por qué seguir juntos y se separa la empresa o sea el hecho de poder separar debería ser algo totalmente lógico y lógicamente es una putada siempre ha sido separarse siempre es doloroso siempre pero el derecho o sea que vas a hacer imagínate que ahora hay un 80 imagínate que no hubieran sido tontos los independentistas como los líderes independentistas y hubieran dejado permitido o sea hubieran dicho aguanta un poquito más si hubieran aguantado unos cuantos años más les sale 80% que quieren la independencia porque todo el mecanismo de adoctrinamiento que tienen en las escuelas y en TV3 ya estaba hecho o sea es alucinante todo el mecanismo que tenían solo les faltaban unas cuantas generaciones más para que la mayoría sea independentista o sea que han fallado por timings sí sí han fallado por timings pero yo estoy seguro o sea es mi teoría pero estoy segurísimo que es por timing o sea porque aún hay mucha gente de la generación que habían venido de Andalucía y aún están aquí y aún recuerdan eso y hay todo eso pero la escuela catalana ha ido transformando esto y los hijos de los hijos se vuelven independentistas de una manera brutal o sea que se han precipitado se han precipitado y les ha salido mal entonces claro si hubieran esperado un poquito más habría salido yo estoy seguro como mínimo más del 60% lo habrían tenido seguro pues claro ¿qué pasa? si llegas al 80% que se quiere independizar ¿qué haces? dices que no son muchos millones de personas el 80% en Cataluña o sea se le hará una guerra civil o algo o sea no puedes forzar a que alguien se quede entonces me parece normal que se pueda hacer un referéndum y si lo haces de esta manera que cualquier parte que diga que no se queda los desarticulas totalmente yo no concibo decir que y tampoco concibo el hecho de que tienen que votar todo el mundo o sea España en general tiene que votar si te vas me parece surrealista de la misma manera que me parecía surrealista que en Madrid voten qué alcalde te ponen en Barcelona esto nadie lo discute o sea bueno igual es diferente ¿por qué? todo está dentro del mismo marco normativo y la otra es separarse o sea son dos tipos de implicaciones diferentes pero la implicación tú votas o sea tú no votas el alcalde de Madrid tú no lo votas y te va a afectar igual las políticas que hacen ahí sí pero ambos están dentro de la ley establecida pero ¿por qué se dice yo quiero votar si Cataluña se va? uno de Madrid yo quiero votar si Cataluña se va ¿por qué se dice? porque es mía también forma parte de mí bueno digamos dentro del principio de la soberanía eso es cierto uno puede estar o no de acuerdo Madrid también Madrid es parte de mía también es España ¿por qué no puedo votar yo quién es el alcalde si también me va a afectar a mí? también me afecta sus políticas que hagan en Madrid me afecta si ahí si te mueres ahí no te dan no tienes que pagar y aquí sí también me afecta y nadie se queja nadie se queja de esto y se podían quejar con el mismo argumento se podían quejar entonces de la misma manera que entendemos que tú no tienes por qué decidir quién es el alcalde de Madrid porque no no estás ahí tú viviendo cada día de la misma manera que entendemos esto se debería entender que si unos quieren la independencia tú no puedes forzarles a que se queden o sea es que vas a crear o sea va a ser peor si hay 80% millones de personas que tienen independencia y tú quieres vas a decir no 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 te vayas pues tranquilo va a caer una guerra seguro pero eso me estás dando como el argumento independentista no me lo esperaba pues que no soy independentista no no o sea es que ese es el error atribuirle atribuirle un argumento independentista o sea no es independentista es la libertad de poder escoger qué quieres hacer si seguir junto a alguien o separarte o sea es más bien un argumento libertario si le quieres decir más que independentista un argumento independentista que lo pueden usar los independentistas seguro pero no te van a usar el de que se se quede Barcelona si decide quedarse una cosa es el independentismo la otra es la gente del procés que digamos se han autoproclamado como la única voz dentro del independentismo por eso que hay otras la última pregunta ahora sí de este tema este también es un tema complejo como el que hablábamos antes del feminismo y la pregunta es muy simple que es cómo lo podemos solucionar o cómo ves que van a acontecer las cosas en el futuro porque al final tenemos que tirar para adelante la sociedad de Barcelona y de Cataluña y parece que todos todos tanto unionistas como independentistas tenemos un poco los ánimos un poco bajos adiós adiós bueno seguimos a pelo o sea así de hablar de la independencia he dicho esto ¿cómo solucionamos el tema de la independencia? sí sí exacto porque o sea tenemos que tirar para adelante la sociedad y tanta política nos tiene un poco no esto va para largo ¿tú crees? hostias esto va y espera depende de lo que pase perdón espera a ver qué pasa con el juicio si van a prisión o no van a prisión aunque están hablando como si no fueran a prisión o sea no sé si está ya palabrado o qué el otro día hablaba con un empresario y me decía tú no sabes cómo se sobornan a los que están arriba en jueces etcétera joder gente o sea personas que han estado con personas imponentes todo el mundo es sobornable no sé yo no sé no sé todo el mundo tiene un precio sí todo el mundo tiene un precio y cuando ves hablar los que están en el juicio los ves están riendo dicen hostia cojones se ríen y piensas hostia a lo mejor es que hay algo apalabrado y no nos hemos enterado porque me parece que lo están haciendo con una bueno el tema que va a parar muy largo y no si hubiera una solución imagínate ya me gustaría saberla lógicamente TV3 no puede seguir como una televisión pública no puede seguir haciéndole adoctrinamiento que está haciendo o sea eso es inadmisible lógicamente creo que esto es como los coches ¿sabes? cuando dices ¿qué haces para que haya menos accidentes? pues haces campañas de sensibilización para contarles que por favor no conduzcas mirando el móvil no conduzcas bebido se deberían hacer campañas de por favor reflexiona piensa o campañas de ¿por qué España no es opresor? o ¿por qué España sí que paga a Cataluña? o sí porque tal o porque ¿sabes? unas campañas de sensibilización de oye que no es verdad lo que os están contando de reflexión de a ver si le das unas vueltas o campañas de ¿por qué no tienes que poner lacitos en la calle? ¿por qué es importante la neutralidad en la calle? ¿no? porque parece que esto no nos lo han enseñado entonces yo siempre digo que de alguna manera se tiene que hacer una campaña de sensibilización del respeto a la neutralidad y al diálogo y eso es algo que estoy seguro que sería importante y también aparte de esto un trabajo de que en la escuela los alumnos visiten alumnos de otras regiones esta idea me gustó mucho tanto Erasmus y tanta historia y no conocemos la región de al lado exacto eso está muy bien si estoy de acuerdo y hay gente que dice no, ya existe una beca sínica o no sé qué beca no, no, no porque no es como la beca esta que creo que simplemente unos pueden cogerse la beca e irse no, no, no obligatoriamente todos los alumnos se van incluso un y el profesor que será independentista también seguramente se va a otra región un fin de semana o unos días y hacen actividades con otros profesores y otros alumnos de otra escuela de otra región y así durante cada año que vayan conociendo comunidades y que se vayan haciendo lazos si esto se hace es imposible o sea, no es imposible no, pero es muy difícil que vuelva a suceder lo que está sucediendo ahora y se van a se van a muchos alumnos que ahora son independentistas dejarían de serlo justo ayer o ha sido hoy me he recibido un email de un chico que decía que le llamaban Facha y tal pero que antes era independentista y dejó de serlo y le llaman Facha porque ahora defiende de Vox y tal o sea, un cambio a bestia y me decía yo creía que el resto de España eran era gente chunga era gente mala y un día con mis padres fui a Madrid y me lo pasé muy bien que era un chico joven y me di cuenta que me habían engañado es muy grave o sea hasta qué punto han llegado en Cataluña a comernos la cabeza para que un niño vaya a Madrid y flipe en colores diga coño pero que no son gente mala y esto pasa o sea es que yo recuerdo que al inicio cuando los independentistas iniciales cuando yo lo era lo éramos por razones muchos o sea muchos éramos en plan no porque en el País Vasco tienen una financiación que no tenemos nosotros cuando yo empecé a hacer entrevistas por Cataluña después ya del libro tal cuando ya tenía el canal de YouTube al inicio ya había gente que me decía no, no sé qué pasa en el País Vasco yo soy independentista porque soy catalán ya o sea no tenía ni argumentos ya no tenía ni argumentos era no, no es que porque los otros son chungos y nosotros somos guays somos catalanes entonces claro hace poco en el juicio salía Cuchar diciendo que somos genéticamente ¿no? en la tenemos él decía la autodeterminación es una cosa del pueblo catalán es algo genético nuestro incluso llegó a decir eso es muy bueno decía no, pero si yo yo soy medio español yo tengo no sé si decía la madre de Murcia ¿no? o no sé quién era de Murcia su familiar de Murcia no soy medio español y digo ¿cómo que medio español? Cataluña no es español o sea ¿desde cuándo Cataluña dejó de si naces en Cataluña ¿desde cuándo dejas de ser español? porque digo yo si Murcia de repente se quiere independizar de España puede decir que alguien de ahí puede decir yo soy medio español porque nací en Cataluña y en o sea ¿sabes? es o sea los líderes independentistas están ya locos o sea ya no es alguien que desde la maldad como Puyol ha pensado una manera de comerles el coco de hacer un adoctrinamiento en las escuelas para que crezcan con esta identidad que crean que si naces en Cataluña no eres español es que los que están arriba realmente creen eso o sea es una xenofobia o sea que gente eso lo decía Arcadis Pada ¿no? que justo pasó cuando Ciudadanos fue al pueblo de Puigdemont cuando se fueron ahí yo he visto los vídeos limpien las calles o sea limpian el lugar donde estuvo Ciudadanos lo desinfectan con gente gritando oh sí bien limpia limpia y así eso pasará al revés ya dice Arcadis imagínate que Vox lo hiciera que estuviera el Vox limpiando donde hubieran estado catalanes o negros Joan yo no sé cuál será la solución pero está claro que tú estás poniendo tu granito de arena y un poco lo que decíamos al inicio si duermes bien por la noche pues ya duermo de maravilla ¿verdad? no no es tanto oye llevamos una hora y veinte hablando ha sido muy interesante hemos hablado de tu experiencia en Youtube periodismo feminismo catalanismo y daría para más espero que le haya interesado la audiencia y antes de cerrar no sé si quieres añadir algo nada que muchas gracias y que sigas haciendo esto que por favor montate un estudio que aquí empieza a hacer frío ya bueno también ya viene el calor ahora que poco se nos ha hecho de noche luego estáis sudando que ahhh que esto tiene que seguir así yo ahora también he empezado a hacer mi propio estudio también para hacer directos con entrevistas te voy a invitar ah gracias hombre y eso tiene que seguir así creciendo y haciendo la competencia a la mala tele a la mala tele a la mala tele bueno Iván pues gracias otra vez por tu tiempo y ahora iré a la cámara principal como el rey gracias a vosotros por haber estado mirando esta entrevista espero que hayamos podido decir algo interesante yo creo que sí y dejad pues en los comentarios y si queréis que siga haciendo entrevistas pues darle like o pasáis por Patreon suscribir o lo que sea y por favor no me insultéis por lo de que sí quiero que hagan un referéndum o sea si queréis me lo debatís o sea contraargumentáis pero no me insultéis por eso o sea hagamos un debate calmado que ya me lo conozco sí hombre es decir eso de que madre mía lo entiendo un poquito más cuando dices no pero si Barcelona decide quedarse que se quede luego dice ah pues luego sí me parece bien el referéndum pero hay gente que no que es como no no o lo de que todos tienen que decidir la gente es que no me gusta cuando alguien dice todos tenemos que decidir que se haga el referéndum que si se van o no se van esta gente que dice esto normalmente me insulta veo una radicalidad que no me gusta con la gente que dice eso entonces por favor si piensas eso me parece muy bien si es que no tengo pero defiéndemelo no me insultes o sea son ideas está el ambiente crispado pero un poco lo que decíamos espero con estas entrevistas pues animar a pensar y un poco que haya más pensamiento crítico que al final es lo que a mí personalmente pues me agrada Juan muy contento de que no me echaras como en TV3 ah sí ni como Risto Mejida aquí bueno si me puedes romper bueno gracias otra vez gracias a ti